Siendo las 7 horas aproximadamente, el comando toma conocimiento que en calle Federación se hace presente, al 1500, se hace presente una ambulancia, trasladando de este lugar al hospital Madoná una persona con, supuestamente, herida de arma de fuego. En virtud de esta información, se hace presente el móvil de comisaría cuarta, bueno, localiza sobre la vereda de esta arteria, vamos a decir, una persona del sexo masculino, joven, entre 25 a 30 años de edad, sin vida, con un disparo de arma de fuego en zona de la 100, y junto al mismo, un arma calibre 9 milímetros. Posteriormente, con la intervención del fiscal y criminalística, contactamos que sería el funcionario de Prefectura Naval Argentina, Sadoico. En este lugar viviría una chica de apellido 10, que tuvo una relación de unos 5 años de noviazgo con Sadoico, y que según lo que nos manifestó el padre en el lugar, hace de 2 a 3 meses ya no salían más. Bueno, la chica había salido esa madrugada, llegó a la casa acompañada de dos amigos, Sadoico la estaba esperando en la vereda, sentaba una discusión, y uno de estos amigos resulta con 3, de 2 a 3 disparos de arma de fuego, siempre en zona torácica. Por eso es derivado al hospital Maverná, en este momento se encuentra en cirugía, siendo drenado, aparentemente afectó a algún órgano, a algunos de los disparos, pero podemos decir que se encuentra sin peligro de vida. Bien, en algún momento, ¿la femenina habría sufrido algún tipo de acoso de parte de Sadoico? Nosotros, o sea, todo por manifiesto del padre, ahí en el lugar del hecho, porque la chica, una vez que ocurre esto, con su amigo se retira y se hacen presentes en comisaría cuarta. El padre manifestó que hace dos semanas recibió algún tipo de amenaza por parte de Sadoico. Otro dato que puede ser de relevancia para la investigación, según nos informan fuentes extraoficiales, es un tatuaje que se realizó el joven Sadoico durante la relación que mantenía con la joven Melisa Díez. A lo mejor podríamos estar hablando de una relación algo enfermiza. Esto quedará en manos de especialistas.